Hola gente del pedo, mi nombre es Gonzalo Fonseca, más conocido como Gonzaz Fonseca y bienvenidos a un video nuevo en este canal secundario que subo video todos los días ahora si, estuvo un mes medio parado y que no subía, pero ya ahora si subo video todos los días, así que suscríbete ahí abajo que ahora si hay video todos los putos días y hoy vamos a reaccionar a un video bastante loco y enfermizo que es un concurso de cachetadas ruso si, los rusos, les falta un tornillo, eso lo sabemos hace tiempo hicieron un concurso de cachetadas en donde básicamente se pegan unos cachetazos con la mano abierta y se vuelan la cabeza a la poronga, o sea, salen volando a la mierda, se desmayan algunos así que vamos a reaccionar a eso hoy, está bastante intensa la cosa así que vamos a ver qué onda supuestamente este gordo es el campeón mundial como pueden ver le acaba de tirar a la mierda al chabón este mirá, mirá como lo tira a la mierda ay boludo ya está, no caos, lo tiró a la mierda ya está bro, andate, ya, perdiste, no caos la cara de este no entiende nada, no sabe lo que pasó o sea, no te das cuenta que te tiraron a la mierda no, no, ya está, qué pasó, no, no, ya está yo quiero seguir jugando, no, no podés jugar más no entendió cómo se juega, bueno, este juego es así, o sea, cuando te pegan un cachetazo si te tiran o te mueven o te noquean, ya está, perdiste básicamente como el boxeo acá el chabón se cayó para atrás y no se enteró se ve que se apagó la mente y cuando se prendió de vuelta la mente ya estaba parado, dijo, está, no me hizo nada no, no, si te tiró a la mierda, no te diste cuenta lo que pasa y ahí tenemos al gordo gigante que ganó y sí, con ese brazo, te digo, yo ya ni juego mirá lo que es eso, boludo ponemos al siguiente ay, no, lo va a matar, boludo mirá lo que es este pibito y el brazo del gordo, ¿no? ni lo mueve mirá cómo hace el pendejo como si no le doliera, mirá yo estoy bien, yo estoy bien por tanto se está muriendo boludo, ni la siente es como si le acariciaran la cara ¿soy yo o este pezón es muy chico para este cuerpo? es muy diminuto ese pezón, boludo ahí le pegó a mí para el ojete el gordo y ahí ganó el gordo obviamente y este grano es del mismo tamaño que el pezón yo no entiendo acá hay un tema de proporciones que no está bien hecho y sí la cara del otro, está la cara hecha mierda igual ahí le perdonaron la vida al gordo porque si la pegaba bien dada lo desmayaba como al otro al principio a ver, vamos a... al que viene no entiendo y no jugaron ah, se rindió se rindió ah, ya está, ni jugó claro, este me va a bajar este es un tipo inteligente ¿no es? este me va a matar dijo y claro, al principio ahí dice no está, lo hago no pum ahí se rindió cuando dice así es tipo ya está, ya ni juego ganó sin ni siquiera hacer nada yo haría lo mismo que ese pibe igual yo me entrego con ese gordo con esa mano ¿pa' qué? ¿pa' que te caiga la trompada nomás? uy, boludo sí, no igual ahí creo que no se movió se agarró ahí de la mesa pero no está bien eh, huesos trampa huesos trampa mirá mirá la distancia que está este chabón de la mesa o sea, tiene que estar pegado a la mesa y encima cuando le va a pegar mirá como se tira para atrás tipo, si vos lo haces así obviamente no te va a pegar del todo ahí este está haciendo cual claro, este lo hace bien entonces se agarra que debía encontrar la mesa y el otro pum ¿no ves que está re está re lejos este? mirá como mueve la cabeza la mueve antes o sea, es así no esto es tipo roja mirá, ahí la hice ahí la avisó tipo, vení a acercarte ¿no? ponete ahí ahí va boludo si no le tiene gracia mirá ahí va ah, ahora sí ahí te la comiste todo hijo de puta por esa trampa ya está terminó va a ganar este otro boludo si este hizo todas las faltas hizo este no ese no puede ganar boludo si es un hijo de puta si se entra para atrás boludo no vale se la bancó toda este loco boludo le quiero tocar hecha mierda pero se la bancó toda si, pará quiero ver una cosa mirá a este viejo no tiene mandíbula este es veterano de las cachetadas le pegaron tanta cachetada que le dejaron sin mandíbula a ver no este viejo contra este loco no viejo te van a matar boludo lo van a matar a ese viejo ay no ay no le hace nada lo tiro a la mierda uy boludo lo hizo pija lo voy a poner en cámara lenta como pongo acá como pongo la cámara lenta así a ver ay no 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 aparte se la conectó y saben que lo peor que no perdió porque como tiene los pies y no los movió o sea sigue sigue jugando teóricamente pero ya con esa piña con esa noqueada con la mano abierta pero andate andate a la mierda ya perdiste boludo si le pegas tiene la sintió lo que pasa es que claro como te noquean vos decís uy me hizo pija no te das cuenta porque estuviste inconsciente durante 5 segundos y no sabés que te noqueó o sea no te diste cuenta lo hice ya normal y sigamos velocidad normal si estoy bien estoy bien si por ahora está bien te van a matar mirá como se cae la risa el chabón que está comentando me gustaría saber lo que están comentando porque está todo en ruso mirá como quedó sigue loqueado no me digas que quiere seguir jugando bueno vamos a poner de vuelta eso en cámara lenta porque esto tenemos que verlo en cámara lenta mirá como lo tiene la mierda mirá como se le apaga la moto acá falta el ruidito del windows cuando se apaga mirá como lo dejó lo dejó estúpido por Dios a ver velocidad normal llegamos a ver hay más piñal ah lo dejó re idiota no puede ni caminar este gordo debería pelear en MMA igual fuera de joda tiene alta fuerza o sea noquearte con la mano abierta encima de estos tipos o sea por más que te sea un viejo y está hecho mierda hay que noquear a una persona que ve un cachetazo ¿no? y bueno gente este fue el video de hoy espero que ya os haya gustado así que dale un like si te gustó este suscribite si querés más videos de este tipo porque también hay otro concurso de cachetazos en el culo que es de mujeres así que si querés que haga un video de eso dale un me gustita ahí abajo y suscribite que es muy importante y bueno nada nos estamos viendo mañana en un video nuevo y bueno nos vemos mañana te mando un beso chau chau chau